Señor Montesirín, ¿por qué las cuentas que usted firma junto a Fernando Mellet, principal imputado en el escándalo de Mercasevilla, tienen un documento oficial de firma que contiene datos falsos? ¿Qué se esconde en las cuentas de Mercasevilla para que la auditoría que ya está terminada y entregada no se haya puesto a disposición del Partido Popular para llevarlas ante la juez que investiga el caso? Los sevillanos quieren transparencia y honra del señor Montesirín para aclarar el escándalo de corrupción de Mercasevilla y ustedes le responden con falsedad y con oscuridad, encubriendo la verdad que en caso de saberse entera va a provocar su dimisión y la de unas cuantas personas más.